Jesús es el Mesías Alávelo, alávelo que Él vive Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua Del Espíritu de Dios Hay que nacer de Dios Jesús es la isla hostia Alávelo que Él vive Jesús es la isla hostia Alávelo que Él vive Alávelo, alávelo, alávelo que Él vive Alávelo, alávelo, alávelo que Él vive Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua Del Espíritu de Dios Hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Alávelo, alávelo, alávelo que Él vive Alávelo, alávelo, alávelo que Él vive Hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua Hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua Del Espíritu de Dios No hay que nacer del Espíritu de Dios Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría cantar Sin tu amor yo no podría servirte Amándote, creyéndote, mi Señor Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor no podría cantar Sin tu amor no podría servirte Amándote, amándote, creyéndote, mi Señor Sin tu amor no podría servirte 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 Amándote, amándote, creyéndote, mi Señor Sin tu amor no podría servirte 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 Muchas cuentas dejo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también ¿Quién le daré? La sangre de Cristo tiene poder Para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene poder Para deshacer lo malo de mi ser La sangre del Señor Jesús Preciosa sangre encarga a mí En una cruz murió por mí En una cruz murió por mí Suficiente para mí ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿A dónde irás? ¿A dónde iré? Cuando viniera el Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Más allá veremos al Señor 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 Más allá veremos al Señor